Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La asociación de secretaría viene trabajando en apoyo a que se formalice la asociación de apícolas maipuenses. Es una asociación privada sin fin de lucro, en la cual nosotros tratamos de aprovecharla en todo lo que sea este tipo de desarrollo de actividad. Por un lado, con la sala comunitaria que tiene el municipio, que funciona con un cobro mínimo de costo para aquellos productores chicos que quieran extraer la miel y fraccionarla, el municipio les brinda ese tipo de servicio. Después de eso, también, como se ha hecho un grupo que está en continuo tratamiento entre la asociación y la secretaría, lo apoyamos también en el emprendimiento que ellos llevan siempre en la primer fin de semana de mayo, que este año es el 5 y 6 de mayo, de una espomiel. Que es un ámbito que logramos hacer para que se acerquen los grandes exportadores y todos aquellos fabricantes de insumos de lo que es la actividad de material vivo, como reinas y genética especial, y también la parte de cajones, de media alza, instrumental que necesiten los apicultores, que generalmente tratamos de concentrarlo en lo que es la cuenca del salado. Bueno, ya venimos por cuarta edición, así que continuamos apoyando este tipo de actividad, porque nos parece que es una actividad que tiene futuro a nivel de la cuenca del salado. Bueno, acá en Maipú tenemos una asistencia oficial de RENAPA de 120 apicultores. Los rindes son muy variables año a año, porque dependen mucho del clima y del desarrollo tecnológico que apliquen los apicultores, pero están en un promedio entre 25 y 30 kilos por colmena, cada colmena de cada productor. El 90% de esta producción va a exportación directa, no se fracciona, porque la demanda es esa actualmente, y en esa fiesta que se hace entre el 5 y el 6, suelen venir todos los primeros exportadores, en el cual consiguen los mejores precios aquellos pequeños apicultores que no pueden tener conexión. Bueno, mejoraron, tuvieron años muy dispares, pero en este momento estaríamos hablando de 40, 41 pesos más o menos el kilo de miel a granel para exportación y en tambores de 300 kilos aproximadamente. Ese es el precio que se está manejando actualmente. Siempre tiene pequeñas fluctuaciones, pero consideramos que este año va a ser importante acá en la zona, porque con los problemas de sequía a nivel de provincia y de la zona de Entre Ríos y la zona de Núcleo, ha generado también bastante merma en el rinde promedio del país. La EPO se va a hacer el fin de semana del 5 y 6 de mayo, este año se va a desarrollar en el Club Jorge Llubri, por un problema operativo y de costos, y bueno, nosotros como subsecretaría apoyamos todo ese tipo de iniciativas que haga todas las ONG que estén en la actividad de producción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Municipio de Maipú Va a ser un centro de atención primaria, en donde nosotros ahora estamos en la etapa de estructura de hormigón armado y levantamiento de pampostería. Va a contar con terminaciones de primera calidad. Va a tener cuatro consultorios y a su vez se va a poder atender todo lo que es la parte odontológica y obviamente también va a tener todo lo que es la atención primaria. Así que bueno, feliz de poder llevar a cabo este proyecto tan al lado por todos los vecinos del barrio Belgrano y bueno, como todos sabemos se está ejecutando y va en su ejecución y calculamos que en un par de meses vamos a tener la sede propia. Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte. El empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital, haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. Municipio de Maipú Info de Maipú Incasso Mi Arca Igvento Guarda Nadal Guarda C P Go Au Gracias por ver el video. Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. La Subsecretaría de Servicios Públicos Pero yo estoy tan agradecida porque vos sabés lo que es la tierra, los camiones, camionetas como tiros. Tenía que vivir con las puertas cerradas porque se te llenaba toda la tierra. Así que nos vamos a estar conformes. Y nos vamos. La Subsecretaría de Servicios Públicos 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 Él nos promete para los escrutadores Él nos promete un espectáculo inolvidable para esta apertura Y él expresa libremente a través de quien actúa como Canal Conector Entre su manifiesto universal Dicen como que tienen que ir para verlo lo que Uriel quiere lograr y logra En su universalidad de la música. De su forma de ser, de su sentir por este arte y todo lo que él quiere expresar no es el solo, como él dice no es solo una presencia física sino es un grupo y con una presencia en la universalidad del sentido y de la música de lo que hacen y conectan con la vida y con la naturaleza y con las energías así que los esperamos para disfrutar de esta expresión que va a hacer Mermel en el escenario de la sociedad italiana este sábado 21 y contarles que a partir de este lanzamiento el ciclo se va a desarrollar desde abril a septiembre con diferentes presentaciones las dos primeras estarán en el mes de mayo el 5 de mayo será el primer artista que no lo voy a decir en este momento sino lo van a tener que ir a descubrir el sábado 21 en el teatro y van a estar con un gran artista que también va a enmarcar lo que es la Expo Miel en Maipú el 26 de mayo será el segundo recital los otros dos recitales estarán en el mes de junio con el día 9 y el 23 de junio va a haber dos recitales con dos géneros que vamos repitiendo en este tercer año y el día 7 de julio también vamos a tener una velada de Maipú en concierto en el marco de lo que es el 9 de julio y bueno, ese día estará presente la ópera ya van a ver quiénes van a estar acompañándonos con este género y en este mismo mes también va a estar la noche de payadores que no pertenece al género pero también forma parte del mes de julio en agosto estaremos con el jazz y el gran cierre va a ser en el mes de septiembre el 22 de septiembre así que a disfrutar a venir, a instalarse a conectarse con el artista cada una de estas noches que el ciclo de música Maipú en concierto el ciclo de música popular que ofrece el municipio de Maipú para todos los maipuenses y preparado con mucho cariño está para que lo disfruten así que los esperamos este sábado 21 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!